Buenas tardes señores muy buenas tardes cómo le va mis agujitas cómo andan de espartanos de las máquinas de coser mis espartanas cómo andan cómo les va bueno yo estoy haciendo alguna cosa por acá muy aburrida muy aburrida pero alguien tiene que hacerlo no es nada técnico ni nada de mucha precisión pero hay que hacerlo no hay cosas que hay que hacerlo ahí serlo no está estuvimos de movimiento esta es una máquina donante que viene a buscar una parte él un señor y bueno le vendimos algunas partes la 3115 que estaba ahí abajo se fue se la llevaron ya me habían encariñado con ella se la llevaron esa la tienen que venir a buscar hoy y bueno está la de 12 agujas que la tengo ahí en stand by sale le mire el puller ya está casi pronto y estoy con el regulador de tensión acá es aburrido pero alguien tiene que hacerlo y tenemos todos los platillos todos pulidos americanas la máquina todo dice nada in usa así que estoy en esto que lo voy a hacer que no hay mucho para mostrar pero es lo que estoy haciendo bueno ahí ya le preparé todos los tornillos le puse todas las agujas y le cobro por la cantidad de agujas que le puse lo que mató tratando que mataron limpo después tenemos que poner la chapa ahí le voy a poner el soporte esto y después de hacer eso lo que tenemos que ver es como amo primero importante ponerle los tornillos a la chapa porque estos tornillos las centran la la chapa en su lugar bueno y el otro tornillo bueno anda por acá por ejemplo acá y tenemos que controlar que caigan las agujas porque puede estar torcido el soporte de las agujas que caigan bien en los orificios si está la impresión de que caen todas bien en el de costado voy voy a poner el pie prensatelas el puller y la vamos a probar en un ratito ya en un ratito lo estamos probando buenos días buenos días mis espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va cómo andan cómo han pasado me extrañaron o no me extrañaron hoy es 29 de septiembre de 2022 hoy es 29 de septiembre no me sé qué fecha es bueno, ahí la cerlón no está cambié un poco acá porque estoy haciendo alguna cosa, ese va a ser el pizarrón que hoy capaz que lo uso, no sé sigo con cosas acá que no las vienen a buscar, lo que pasa es que la fecha no ayuda, ¿no? también eso, seguimos con máquinas acá, y estamos con esta, que ya le preparamos todos los reguladores, le pusimos todo como va y estoy con el puller estoy armando el puller, acá lo voy a desarmar para lubricarlo porque esta máquina estuvo muy muy venida a menos, y después viene el punto del puller ahí me van a agarrar a sopapo ya miré, le puse el pie, las agujas caen correctamente en su lugar, está a punto y bueno, de a poquito vamos a ver si la sacamos bueno, empecé a armar el puller y la correa que va acá en un momento se ponía tensa y eso debe ser por por basura, o que esté rota la correa y la estoy limpiando con un cepillo toda la correa y limpiando los los rodamientos cosas de cuando la ponga lo que tiene es como en algunos puntos que se ve que es donde estuvo parada, como un poco de óxido este es jodido que quede bien de nuevo está todo bárbaro cuando son nuevas no tenés problema ninguno todas estas cosas no tenés por qué tenerlas en cuenta pero ahí la limpié todo esto va acá va acá, acá y bueno y va esto acá así cuando quiere así bueno, vamos a ver cómo queda vamos a ver cómo queda sigo armando ven que todo lleva un ratito un ratito un ratito y al final son muchos ratos hasta ahora bien, ya la tengo armada la tengo con el puller y todo ya está pero pero no encuentro la correa acá y esta correa es necesaria para que mueva el puller y aparte tiene un punto hay que poner al punto el puller y todo se hace por intermedio de esta correa se me cayó la agarré dije la voy a guardar acá para no perderla y la perdí no tengo idea dónde está ya me voy a cruzar con ella pero bueno seguiré haciendo otra cosa hasta que la encuentre bueno encontré la correa encontré la correa la había dejado a mano bueno ahora comenzamos a ver si encuentro el trípode a ver está allá arriba ahora comenzamos a poner a punto el puller el puller va tirando la costura ayuda al transporte de los dientes a llevar el material y lo tiene que hacer a tiempo no puede transportar el diente y después tirar el puller siempre yo en lo particular no digo que esté bien digo que la forma que lo he hecho siempre y han trabajado todas las máquinas tanto sea de triple cerrar vaqueros hasta pretinadoras este collaretas con puller pega elástico todo ese tipo de máquinas que viene con puller yo lo pongo que empieza a tirar un pelito antes de que comience a transportar el diente y que tire un poquito más de lo que transporta el diente en este caso le acabo de poner la correa si ustedes ven el diente está tirando hacia atrás ven que se lleva la ven ven que se lleva la tela hacia atrás pero el puller no está transportando le voy a dar 360 grados lleva el diente bajó la aguja y ahí se comenzó a mover el puller ven no puede hacerlo con la aguja abajo o sea que está 180 grados corrido voy a sacar la correa lo puedo hacer con los tornillos tiene unos tornillos que es para eso tiene unos tornillos acá que es para eso lo aflojo y lo corro pero le voy a hacerle la correa porque me está fácil vamos de vuelta hicimos 180 grados bien ahora le doy 180 grados más o menos por ahí le vuelvo a poner la correa y probamos a ver hay que probar está un poquito atrasado o sea que tengo que darle para atrás bueno ahí se supone que ya estaría cuidado este puller no está terminado acá llevo una goma un vulcanizado que no lo tengo pero quiero dejar toda la máquina pronta para después poder hacer el vulcanizado bueno a ver hago girar clavan las agujas salen ven que está saliendo y comenzó a tirar el puller está tirando poco el puller este está transportando poco pero entendieron la idea no acá la idea es mostrar cómo trabaja esto no se adhiere el puller está adelantado este puller si está un par de dientes adelantado no se adhiere al material porque lleva una goma un vulcanizado pero como no lo tengo después está un poquito adelantado esto a ver ahí me gusta me gusta bueno se supone que esta máquina tiene que estar andando ya la puse a punto le puse a punto está toda armada lo único que no encontré decente es este regulador le puse uno plástico bueno muchas máquinas nuevas vienen con eso plástico pero la vamos a probar en un ratito y el puller que hay que mandarlo a vulcanizar aunque voy a tratar antes de mandar a vulcanizar esto es ver si puedo conseguir uno más ancho para que me tome todas las agujas ven que son 12 agujas y esto solamente toma 4 o 5 este puller el ancho que tiene son 4 o 5 de agujas bueno por ahora lo terminamos en el próximo video la veremos a andar si Dios quiere muy bien muy bien le voy a hacer una pruebita para ver cómo cómo anda acá tengo todo como pude puse todo como pude ahí para la gente de Olimpo que vea cómo trabaja esta máquina ahí está todo el enhebrado bueno la idea de esta prueba es corroborar que esté todo más o menos en su santo bueno voy a apagar voy a apagar eso y me quedan cosas para hacer por ejemplo reparar el puller lo sé pero no es algo que me impida hacer una prueba porque si yo llego a tener otro problema y no lo veo ahora después armo todo y tengo problemas con prefiero hacerla ahora hacer una prueba a ver que están dando o si no están dando porque eso está resolucionado estoy preparando una tela acá bueno bien a ver una tela así ahí está 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 vamos a ver que dice primera puntada con la mano bueno veremos dijo un ciego veremos dijo un ciego veremos dijo un ciego vamos a ver qué sucede creo que el puller me está dando más problema que beneficio me parece la vamos a levantar tenemos flojas casi todas las tensiones vamos a apretar este vamos a apretar el amarillo vamos a apretar este vamos a apretar todo bien a ver ahora bueno las de la punta ya casi están acá hay unas costuras hechas en negro que no se ven que están dando bien primera prueba un desastre un desastre voy a volver a probar vamos a hacer otra prueba tengo que identificar que está mal si son todas las agujas o si son algunas me parece que son algunas el puller no tira el puller anda mal no sé no logro ver claro esta aguja que reventó es la hacia atrás bueno lindo dolor de cabeza lindo dolor de cabeza y bueno hay que hacer algo más o menos para poder hacerlo bien mejorarlo esta aguja no está cosiendo la aguja de al lado tampoco está cosiendo la negra no está cosiendo la blanca está más o menos está muy apretada la blanca es este ahí a ver cómo se comporta bueno voy a parar y voy a hacer algunas cositas con las tensiones bien después de estar luchando un rato con ella con ella no es fácil miren que no es fácil esta máquina no me resultó fácil este ya más o menos la tengo encaminada sé que tengo que arreglar el puller y acá está y acá está la costura abajo es un tipo de costura 101 arriba hay algunos que no se van a ver porque son negros por ejemplo acá hay tres tenemos tres negros pero esta es la costura que hace bueno por lo menos sé que esto rumbeado que era lo que yo quería ver porque ahora la puedo poner en el mueble y terminarla de reparar con el motor hacerla un portacono porque lo que más me iba a dar trabajo iba a ser esto ya mal o bien está rumbeado es muy delicadita con las tensiones es conveniente ir regulando tensión por tensión olvidándose las demás hasta que le dejo la tensión justa bueno esto ya está más o menos funcionando y así es como quedó y acá está la costura ahí hay esas negras que no se ven porque justo es negro y ahí está la costura bueno por hoy ya basta me cansó esta máquina enhebrar toda esta máquina me estresó me estresó me voy a tomar unas vacaciones me voy a no sé México Venezuela de vacaciones me voy chau chau que pasen bien hasta luego chau